con inmensa generosidad y por ello damos gracias por todo lo que hemos recibido a través de ustedes hermanos residentes en el exterior que con esos infinitos momentos de ayuda que trae a nuestra ciudad. Que Dios les bendiga y muy buenas noches. Procedemos a la presentación del Comité de Apoyo Local de la siguiente manera. Presidente don Jesús Ramiro Frioso, por favor le voy a pedir que nos pongamos en pie nuevamente don Jimmy para que... Acá tenemos a nuestro presidente, vicepresidenta, vicepresidenta, profesora Edelma Calles de Velasco. Secretaria licenciada Betty Flores. Prosecretaria licenciada Flor Benítez. Tesorera señora Carmen Romeo. Profesorera licenciada Lidia De Brioso. Síndico licenciado Giovanni Alfaro. Vocales, su servidor Douglas Amaya. Señora Karina Calles. Gracias. Señor Andrés Martínez. Profesora Betty Cerritos. Profesora Margarita Lainez de Rosales. Señorita Cecilia Quintanilla. Y como equipo de apoyo, profesora Leticia Araceli Navarrete. Es así como tenemos entonces para todos ustedes, estimados amigos, la presentación del Comité de Apoyo. Ingeniero Jesús Edgar Bonilla Navarrete, alcalde municipal y presidente de las fiestas patronales del Comité Central de Fiestejos Patronales. Distinguida señora Margarita Margarita Moni, Distinguida señora Marisa Tevinia. Subcomisionado de la Policía Nacional. Miembros del Consejo Ruralista de Sensuntepeque. Señorita Catherine Valeria Calles, Reina del Comité Sensuntepecanos Unidos en USA. miembros del Comité Senso Antepecanos Unidos, residentes de Estados Unidos, valga la redundancia, que nos honra con su presencia, como lo es nuestra Presidenta, Vicepresidenta, Señora Jasmine Portillo y propietaria de la agencia Jasmine Insurance. También damos la bienvenida a la señorita Nicole Portillo, quien lo representó durante el periodo 2017, señorita Nicole Portillo, miembro del Comité de Apoyo en la ciudad de Senso Antepec, presidido por el doctor Jimi Trioso, capitán de Infantería, licenciado Gelserman Ríquez. Con el Comité me siento muy contento de estar esta noche compartiendo esta hermosa celebración, sobre todo dándole la más cordial de las bienvenidas a Elvin, a Saúl, a Jasmine, a Nicole, a toda su familia, a los amigos que visitan desde el exterior, y que son parte de esta fiesta. Que desde hace dos años les invitamos a participar y tuvimos el orgullo de compartir y imponerle por primera ocasión que participaron en aquel momento a Nicole como reina. Hoy, hace un mes, tuvimos la oportunidad de coronar a Valeria, como nueva soberana representante de los Senso Antepecanos en Estados Unidos, y es de mucho agrado estar en estas coordinaciones. Yo quiero felicitar, primero que nada, a los miembros del Comité de Senso Antepecanos Unidos, pero también felicitar al Comité de Apoyo Local que tiene el día de estar coordinando y preparando para que este próximo 5 de diciembre sea un evento de primera calidad. Como Comité Organizador nos hemos esmerado por realizar una gran cantidad de actividades, asignar un día para cada uno de los barrios. Hoy, este día, le corresponde al barrio El Calvario. En un rato me retiraré porque quiero acompañar también a la soberana Ailiana, que es la reina del barrio El Calvario y quien le corresponde la celebración este día. Pero no me podía quedar sin venir acá y decirles a ustedes muchas felicidades. Y que les deseo muchísimos éxitos. Y si Dios y el pueblo Senso Antepecano nos lo permite, el próximo año podamos coordinar y cada vez ir mejorando. ¿Por qué de eso se traja? Que el pueblo Senso Antepecano se lleve la satisfacción de tener una fiesta bonita. Estamos ya entrando al corazón de las celebraciones. El día de mañana le corresponde a los militares, el día 2 es el día que le corresponderá a nuestra soberana electa como reina de las fiestas patronales, pasearse por las calles en su carroza con todas las reinas, incluida también Valeria. Son seis señoritas, las siete señoritas las que van a acompañar en una carroza adicional. Por supuesto tenemos, cerramos la noche con un carnaval con tres discos móviles y los iracundos desde el Uruguay. Están invitados todos para que puedan ir a participar. Yo salgo un poquito más. Y ese quizás sería mi llamado, quizás de alguna forma, tanto a los que están allá como a los que están acá. Porque los que estamos acá tenemos muchos parientes y amigos allá. Perfectamente. Con una llamadita miraba, había estado el evento y todas estas cosas. Porque el esfuerzo que ustedes están haciendo desde el año pasado y ahora nuevamente, creo que debe recompensarse. Y debe recompensarse en el sentido de que haya más participación. En el sentido que definitivamente, y qué bueno que el alcalde y el comité de festejos, el consejo municipal, haya decidido darle incluso un día allá. Y que se va reconociendo. Esto, si usted sigue siendo más grande, y esa vela que ustedes han prendido, el esfuerzo que hicieron, me consta el año pasado. Y ahora también. Y lo siguen comentando. En un momento determinado será ya un día oficial. Ya será un día que se estará destinado justamente para hacer todas estas celebraciones. Que definitivamente, tanto el comité, decidido por un hombre que le encanta, lo único malo, que tenía que tener un defecto, que es del Barcelona. No hay gente perfecta, siempre tiene que tener un defecto. Jimmy, que sé que es bien volantilatorioso. Vi que mencionaron a Lessi. Y como el comité de acá, en este servidor, cuente humildemente, con lo que pueda, voy a estar ahí. No hay gente perfecta.